A raíz de un video que circuló en las redes sociales en el que se observa a miembros de la Policía Municipal de esta ciudad discutir con varias personas luego de que un miembro de esa entidad tomara a la fuerza un celular de un ciudadano. El alcalde dijo para evitar enfrentamientos ha solicitado a la entidad del orden la intervención y con ello también disminuir los malos entendidos y desinformación. Si no le presentó el permiso, tiene seis meses invadiendo el Parque Duarte. Hace meses le quitamos una tarima de ahí y el domingo arropó de trapos la glorieta. Con unas personas ahí que hay que claramente ver sus actitudes. Pero donde quiera que nosotros vamos a desarrabalizar, se entiende que el policía municipal debe estar actuando con miedo, con una actitud de miedo y cuando ese policía municipal, usted lo ve, que está en un escenario difícil, ya ha ido varias veces. Nosotros condenamos, repito. Por eso le pedimos a la Fiscalía que nos ayude, porque los policías municipales no pueden andar solos en una actividad que luego ahorita lo van a criticar. Y le he dicho a la Fiscalía, y le he dicho a la policía, y que la policía nos está ayudando. El funcionario alegó que fue impedida la presentación cultural dentro de las inmediaciones del Parque Duarte porque la agrupación no había notificado al ayuntamiento sobre la misma. Y decirle al pueblo que me queda un año y cinco meses, que están casi, casi saliendo de mí. Y que luego hagan lo que entiendan. Esos grupos que andan en las redes sociales, que pertenecían a grupos corruptos, ¿verdad? Como ese de cultura. Porque yo soy un hombre que me debo al pueblo. Ese parque hay que cuidarlo. Cuando yo no esté, que se lo coman con yuca. Pero mientras tanto, ese parque para la familia hay que cuidarlo. Hay que ver como todas las clases sociales. Vienen ahí 19 cámaras. Ahí no hay atrato. El que atraca está compelido a que lo descubran de inmediato. Seguridad en el día, en la noche. Cuidando la familia. Como lo cuidamos los mártires. Joan Nicordero, NTI. Su noticiero regional.